Bueno, pues, esta clase que voy a dar es indispensable en todo discipulado y para algunos podría ser una clase dolorosa. Para mí, cuando la recibí al principio de mi llamamiento, en un encuentro tremendo con el Señor, que me derrumbó por completo y me dio la gracia de cumplir esta palabra que vais a escuchar. Y no tuve que hacer ningún esfuerzo, fue pura gracia y con una paz inmensa, porque experimenté una liberación de lo terrenal para ser verdadero instrumento del plan de Dios en este ministerio que estaba formando conmigo, con mi familia, y que ha producido esta revolución en tantos países, ¿no? Que ha llevado a Cristo a miles y miles de personas y sigue reventando, extendiéndose. Y este es el mensaje que compartí en el llamado en Argentina al último día del Congreso a ser misioneros, ser siervos de Dios. No este mensaje, pero parte del mensaje que hablé de ser libertadores de almas libres para libertar, pues era este compromiso. Y es curioso que siendo tan radical, no sé si cien argentinos o quizá algo menos, pero muchos salieron adelante dispuestos a venirse de misioneros y aceptando el contrato. Cuánto cuesta ser discípulo de Cristo, ese es el mensaje. Porque hay muchos ministerios que tienen escuelas de formación teológica y que dan doctorados religiosos, pero hay que pagar bastante dinero. Cuánto dinero, cuánto dinero te cuesta ser confirmado por el maestro como su discípulo, lo dice la palabra. Y eso vamos a hablar. Y es muy importante. Hemos escuchado las bendiciones sobrenaturales y los privilegios maravillosos por ser discípulos de Jesús, pero claro, ahora, ¿cuál es nuestra parte? La parte del Señor es que Él cumple sus bendiciones a los que quieren servirle. Lucas 9, 57 a 68, dice así la palabra. Yo no quiero más que compartir la palabra de Jesús. No hay ideas humanas. No quiero hablar de ideas de remar o ideas de una denominación evangélica, no. Las palabras de Jesús, rotundamente claras. Y dice así en Lucas 9, 57 a 62. Yendo ellos, uno le dijo al Señor en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Miradame a ver dónde me sigues, me sigues. A una vida de austeridad total, una vida de desapego a lo terrenal. Y a dormir en el suelo, si es necesario. Aunque muchas veces también Jesús dormía en camas hospitalarias de las hermanas, especialmente Marta y María, de la familia de Pedro. Pero deja ahí un ejemplo de lo que es ser libre de poseer propiedades, de poseer nada terrenal. Para poder vivir poseyendo lo celestial, lo divino y siendo claramente poseído por Dios, que es la libertad. Hemos terminado nuestro congreso de liberación, hablando de libertad y la verdad de la libertad es no poseer nada. Porque lo que posees, te tiene agarrado, te domina, te posee. Así, algunos creen que pueden poseer a su mujer, o a su marido, o a sus hijos. Y viene Dios y dices, bueno, vamos a ver. ¿Es tuya tu mujer? Pues te la quito. Vino Dios un día al profeta Ezequiel, nada menos uno de los grandes profetas. Hoy quitaré delante de ti el deleite de tus ojos. Esa tarde murió su mujer. ¿Qué te parece? Se había pasado en desviar su atención como siervo consagrado a la comunión con Dios. Que es compatible con ser buen esposo, sin duda. Pero se había desviado y había puesto más los ojos en su mujer que en Dios. Esto es terrible. Más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otros, sígueme. Ya sabéis, este es el llamado para ser discípulos. Sígueme. Yo daré de ti pescador de hombres. Él le dijo, señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Algo que sentimentalmente parece como, vamos, sagrado y que parece de absoluta prioridad. Y fíjate lo que contesta Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué haces con enterrar a tu padre? ¿Le vas a hacer algún bien a tu padre? Hay otros que lo van a enterrar. Y generalmente ese servicio funerario lo hacen los muertos espirituales. que incluso viven de ese negocio de la muerte. Y mira que es cara en la funeraria y que es caro ese negocio, ¿verdad? Pero la prioridad no es eso. Es tremendo que Jesús le conteste así, de esa manera. No tienes tiempo que perder, ni siquiera en eso. Y aunque es honroso enterrar a los padres, la Biblia es muy respetuosa con el enterramiento. Fíjate que José en Egipto pide que sus huesos sean llevados a la tierra prometida para no ser enterrado en un reino perverso. O sea que hay un respeto, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesucristo, si estás queriendo seguirme a mí, consagrarte a mí, tienes que tener clara la prioridad de hacer mi voluntad y no desviarte y no buscar excusas y no perder tiempo. Y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque su casa, su familia, de este que quiere seguir a Jesús, no estaba sirviendo a Cristo. Y estaba siendo contra Cristo. Porque el que no es conmigo, contra mí es. Y además, porque podría tener el gran peligro de cambiar de idea. Tú sabes cuántos que hemos querido enviar de misioneros y porque han aceptado y han decidido y han ido a despedirse de sus familiares, lo cual no hemos impedido, porque no. Incluso les hemos llevado o lo que sea. Pero ¿cuántos se han desanimado porque han empezado a caer en el sentimentalismo de que es que mi madre ya es mayor, es que vive la abuela con ella, es que no sé qué, es que es muy lejos, a lo mejor no la vuelvo a ver, es que te das cuenta y muchos cambian y lo curioso es que miran hacia atrás y vuelven hacia atrás. Y esa mirada hacia atrás, sentimental, carnal, con familia a la que hay que amar, pero no a la que hay que seguir, no son los modelos. ¿Quién es el modelo? El modelo perfecto, ¿cómo se llama? Se llama Cristo. Y tu familia no te salva para la eternidad. Tus padres, nuestros padres nos han dado el cuerpo biológico, pero ¿quién nos da la vida eterna? Se llama Jesús. ¿Y qué es prioritario? Atender, seguir a los padres carnales que aman el dinero o el mundo, que nos dieron el cuerpo biológico, o seguir a Cristo que nos ha dado la vida eterna y que quiere que vivamos con la prioridad de llevar esa salvación y vida eterna a los perdidos. Habiéndolo intentando incluso con nuestros familiares, pero claro, si nos rechazan y nos rechazan, como sucede en muchísimos casos, al menos, si no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, al menos, que no nos estorbe para nosotros dedicarnos a aquel que dio todo por nosotros y que nos llama y nos escoge para ser sus discípulos. Así que fíjate tú, tomar el arado significa tomar la espada. Es el arado. La espada es la palabra de Dios. Es el que labra la tierra, que simboliza al hombre, porque el hombre fue tomado de la tierra. Labra los corazones. Y ahí después se siembra la santa semilla de la verdad eterna de Jesús. Si miramos atrás, ¿y qué? Pues ya sabes, hay una atracción malvada, sentimental y mundana que puede volver a agarrarnos. La mujer de los miró hacia atrás y quedó como estatuas de sal. Y yo he conocido muchas estatuas de sal por mirar atrás. Muchos. Que siendo sal, porque es lo que dice Jesús que somos, la sal simboliza al Espíritu Santo que frena la corrupción, la carnalidad, el egoísmo, el amor al dinero, el amor al mundo, que tiene que funcionar en nosotros para que podamos después echar fuera esa corrupción donde quiera que vamos. Y siendo sal de Cristo, por mirar atrás, la sal se vuelve como una piedra que no vale ya para nada. ¿Te imaginas qué tragedia? Y, bueno, pues, ¿cuántos han mirado atrás? Si hemos atendido más de 180.000 drogadictos en nuestro ministerio en España, más de 50.000 han aceptado a Jesucristo y probablemente creemos que se han rehabilitado, pero ¿cuántos de esos después han seguido el camino que les rehabilitó? ¿Han seguido la salvación, la vida que es Cristo Jesús? Pues, muchos se han vuelto atrás. Y en ese volver atrás, por trabajar en los negocios de la familia, por ganar dinero, por comprar, vender, etcétera, pues, algunos perdieron la fe por completo y dejaron de creer en Dios y en aquel que les salvó de la ruina más espantosa. Otros se conformaron con participar de una religión y ser creyentes. Pero cuando Jesús mandó a hacer creyentes, ya lo hemos dejado bien claro en esta escuela de discipulado, Jesús dijo, al despedirse, id por todo el mundo y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Hacer creyentes, no. Los creyentes, los demonios son creyentes y tiemblan delante de Dios. Y los creyentes religiosos no tienen temor de Dios. Se creen que se puede compatibilizar el amor a Dios y el amor a las riquezas. Es incompatible. No es posible, dice el Señor. Se creen que pueden andar en dos caminos, en el camino del mundo, que es ancho, cómodo y que muchos van por él, o en el camino estrecho, angosto y difícil, que son pocos los que lo vayan, que es el camino de Cristo. Y esta es la gran tragedia de las religiones, que conforman a multitudes en sistemas en los cuales creen que pueden ser salvos y ir al cielo sin servir a Dios, sin hacer la voluntad de Jesús. Y eso es un engaño religioso. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Hermanos, es muy seria la palabra y por eso nosotros, a los que quieren ser siervos de Dios, les tenemos que explicar cuáles son los requisitos que pide Cristo, el Rey, para nombrar a sus ministros. Y los vamos a leer. Ya hemos leído muchos en otras clases diferentes, pero este es fundamental para que haya una liberación. Nada que nos ate y así podamos ser guiados en el viento de Dios como palomas mensajeras, como embajadores del Rey y de su Reino. Mateo 16, 21 a 26. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los antianos, de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, tengo pasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, a uno de sus mejores amigos. Le dice eso. O sea, ¿tú quieres que yo no me sacrifique? ¿Tú quieres que yo no sufra? Estás siendo mensajero de Satanás y encima lo haces creyendo que es una buena intención por compasión, que no te pasen estas cosas, que no padezcas, que no te maten. Pero, ¿crees que dices lo bueno? Y así viene tu madre, como a mí, con buena intención, mi madre me decía cuando iba a Israel y sonaban las bombas en Israel, pero hijo, estás loco, no se te ocurra ir por ahí, no se te ocurra, cuídate, ten cuidado. Y yo, mamá, es el Señor quien me envía. Y precisamente si hay bombas ahí, tengo unas ganas locas de ir. Como enseguida he querido ir a Ucrania y ahí he estado y quiero volver lo antes posible. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en su compasión el que nos impulsa a ir a consolar. ¿A quién? A los que están en la tragedia. Pero con buenas intenciones, sentimientos, pero en los siervos de Dios no podemos caer en la tentación de vivir por sentimentalismos, sino por fe que viene por el oír la voluntad de Cristo. En lo que él dice, en eso hay que fundamentarse en obediencia, cueste lo que cueste. Y además, el que quiera salvar su vida la perderá, más el que la pierda por causa de mí la hallará. Ese es el disimulado. Y además, os es necesario que a través de no pocos padecimientos entréis en el reino de Dios. Y además, si padecemos por Cristo, reinaremos con Él. Porque el amor es sufrido y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a sufrir, a sufrir cansancio. Estoy medio agotado para tirarme al cajón. y por eso muchas veces por las noches llamó la cama el cajón, como si uno metiera en el cajón. Y es verdad eso de Pablo, cada día muero, es como morir porque estás ya, no tienes fuerzas para nada. Pero ese espíritu es el de Cristo y Él no es catimón ni una gota de su sangre ni de su vida. Ningún sacrificio le hizo volver atrás. Y por eso le dice quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropezo. La gente hace tropezar con esos sentimientos. Me eres tropezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo ¿a quién? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es esto? Hay que decir no a nuestro ego. Hay que decir no a los sentimientos que no son conforme a la voluntad de Dios porque los verdadero sentimientos son los que nacen del corazón de Cristo que son sentimientos puros y con esos sentimientos amaremos de verdad a nuestra esposa a nuestros hijos a nuestros padres y a nuestros prójimos pero no carnalidades sentimentales que producen la cobardía y la satisfacción del egoísmo de querer nadar y guardar la ropa de no sufrir de no sacrificarse. la gracia a sí mismo es eso decir no a lo que a lo que a lo que me gusta a lo que a lo que me es confortable decir no a mis pensamientos orgullosos y a mis sentimientos carnales que nuestro corazón es engañoso y a los de otros y tomar la cruz es tomar el evangelio esa es la cruz la voluntad de Jesucristo el yugo de Jesús él se yuga contigo como un buey a tu lado ya sabéis el yugo es para dos pues en un lado va Jesús y en otro vas tú y ahora alabrar el mundo los corazones con la espada la reja de la palabra de Dios porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará dice porque que aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma no nos damos cuenta de que podemos poder poner en peligro la salvación del alma por hacer caso a la familia carnal por hacer caso a Eva a Adán escogió a Eva antes que a Dios y fíjate la tragedia universal y así multitud de casos podemos ver o que recompensará el hombre por su alma hermanos está bien claro que la prioridad es absoluta a Cristo algunos creen que se puede amar a Dios sobre todo las cosas esa es una frase católica no, no, no lo dice la Biblia las cosas no se las puede amar como puedes amar a un Rolex como algunos mira que Rolex y lo besan o a un Mercedes cuando lo compran nuevo y lo besan y lo abrazan y lo huelen que un poco bien huele pero este es tan locos como se puede amar a los billetes he conocido conocí a un cirujano que amaba las monedas de oro y cada vez que ahorraba algo compraba monedas de oro y las atesoraba en su caja secreta de bancos esas cajas que hay que luego vienen los atracadores y abren las cajas y se llevan todo lo que pillan y cada poco iba a contemplar sus monedas de oro igual que el arpagón el avaro de Moliere era un hombre mezquino como todo avaro los avaros son como los cerdos no valen nada más que cuando se mueren ahí ya se aprovecha todo los herederos pero pero su vida es miserable y las cosas no se pueden amar no podemos amar pues la ropa no podemos amar un perfume nos puede gustar pero amar una cosa es gustar una cosa es agradar otra cosa es amar amar significa que se constituye tesoro en nuestro corazón y ahí donde está nuestro tesoro ahí está nuestro corazón y Jesús lo que quiere es que le amemos a él con todo el corazón amén sea él nuestro tesoro y Mateo 6 24 dice ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno lo valorará uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas estos son principios fundamentales Mateo 13 44 y 45 estos son mensajes pues contundentes de Jesús condiciones indispensables además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende ¿cuánto? y vende todo lo que tiene y compra aquel campo hermanos no se puede tener dos reinos y Jesucristo nos dice que quiere darnos su reino y él no vino a fundar ninguna religión sino a establecer su reino arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros el rey vino para eso y nos hace embajadores de su reino ciudadanos de su reino y más aún príncipes él es el rey y sus hijos los hijos de Dios somos hechos príncipes en su reino y reinaremos con él eternamente si él no nos desecha que nos puede desechar por la incompatibilidad bueno que puede decir bueno quieres tener dos tesoros yo no puedo compartir con nadie ¿cómo puedo tener comunión dice Dios en su santidad absoluta con el mundo con la codicia con el egoísmo no puedo si quieres venir en pos de mí si quieres estar conmigo y servirme tienes que dejarte transformar a mi imagen y ser libre y santificado como yo y no estar atado a nada no amar nada más que a Dios y al prójimo en el amor de Dios porque además sin ese amor a Dios no se puede amar al prójimo así que ¿qué queremos? el reino de los cielos o nuestro reino familiar nuestro reino personal mi casa mi dinero mi plan pues bueno pues tú Dios te respeta eso es lo que se llama el uso del libre albedrío que no es libertad el libre albedrío es la capacidad que Dios concedió a los seres humanos para escoger el bien o el mal pero no es libertad la libertad verdadera es escoger el bien porque cualquiera que escoge el mal es esclavo enseguida el mal esclaviza la libertad verdadera es hacer lo correcto y entonces eres libre porque no te atrapa el diablo el esclavizador que al que hace el mal lo agarra y lo hace esclavo del mal y así el que practica el pecado esclavo del pecado es y ¿qué queremos? y sigue diciendo en el versículo 45 también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró ¿qué perla es esa? se llama Jesús porque sabes que en el reino celestial en la Jerusalén de oro las puertas las doce puertas son doce perlas gigantes y la perla que está a la puerta del este de esa ciudad santa que da lugar al lugar santísimo del padre donde está el padre el trono de la gracia y el padre está sentado y ahí está Cristo con él a la derecha esa perla representa a Jesús porque dijo yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo esa es la perla preciosa se llama Jesús no es compatible con poseer nos podemos tener nuestras ropas y nuestras cosas y poder usarlas claro pero que se nos pegue al corazón eso es lo que lo que estorba completamente en una relación de puro amor con Cristo el romance santo y yo creo que está bien estorban en los romances de los matrimonios en Cristo que haya moríos terrenales y que uno de los cónyuges pues llegue a amar más el fútbol que a su mujer o llegue a amar más el perfume que a su marido o llegue a amar más la ropa y las cosas al final las cosas que al marido y luego que a los hijos cuidado una cosa es pues tener esas cosas y disfrutarlas sanamente pero amarlas cuidado una cosa es jugar al fútbol y otra cosa es convertirse eso en un ídolo yo nunca reprocho mis nietos juegan al fútbol y yo les bendigo pero cuidado que nada se agarre a tu corazón y que puedas estar libre para decir se acabó ahora mismo voy a a renunciar a esto porque me manda el señor de misionero a Afganistán por decir un país no sé menudo menudo viaje entonces esa es la perla preciosa se llama Jesús y no es compatible con las otras perlas él tiene que ser el tesoro de nuestro corazón amén amén y así dice ahora pues un poco llegando a llegando a al meollo del costo del discipulado que además en el pasaje lo llama lo dice así el pasaje lo dice así en Lucas 14 habla claramente del costo del discipulado Lucas 14 20 14 25 en el capítulo lo que cuesta seguir a Cristo dice el capítulo podríamos decir que está dentro de este mensaje vital cuánto te cuesta seguir a Cristo a mi amigo grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre ay Dios mío y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo pues qué significa aborrecer qué es lo que hace Jesús cuando le llama a Pedro apártate de mí Satanás aborrecer cualquier insinuación o cualquier deseo o imposición que quiera hacernos nuestros familiares en contra de la voluntad de Cristo entonces hay que aborrecer hay que aborrecer no vamos a a a decirle a nuestra madre a nuestro padre yo tuve que experimentar eso en el llamado a este ministerio me aborrecieron me 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 bueno me podían si hubieran podido me habrían llevado al manicomio eh por por la decisión de de recoger drogadictos llevarlos a mi casa y usar todo 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 el dinero y todo lo que tenía y mi vida y dejar una profesión tan valiosa y no sé qué todo por basura lo tenía Pablo y yo también con tal de agradar a aquel que nos escogió para ser sus discípulos que privilegiazo pero tuve que aborrecerlos y decirles papá mamá lo siento mucho me habéis dado el cuerpo biológico pero mi vida le pertene a Cristo y yo oraré por vosotros os bendigo pero no vais a influirme en el llamado que Dios me ha dado dejaron de hablarme la familia de mi mujer y la mía no os podéis imaginar qué tragedia durante años qué bueno creo que después el Señor los fue tocando y los fue quebrantando y les fue abriendo los ojos y se entraron a Jesús se entraron a Jesús yo espero ver a mi papá y a mi mamá en el cielo créeme ¿por qué? porque aceptaron a Cristo después y mi madre estuvo los últimos 20 años yo creo orando por mí pero a toda pastilla porque se daba cuenta de la necesidad de esa oración en un ministerio tan complicado como el nuestro así que aborrece sin ofender pero perdóname mamá perdóname mujer perdóname lo que tú me dices mujer es de la carne así dice el Señor no voy a aceptar esa esa voluntad tuya ¿no? que obstaculiza así con los padres con los hijos con los hermanos e incluso si yo os predicar un evangelio diferente como decía Pablo no lo creáis de ninguna manera yo espero nunca estorbar al Señor en vuestra vida mientras esté en este ministerio y hasta que el Señor me lleve pero cuidado y el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo sigue diciendo porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla el Señor quiere que construyas una torre tu vida sea una torre que tú seas una torre una atalaya para estar ahí tocando el sofá la trompeta la palabra de Dios y a ver ese es el discipulado para que seamos ministros del Señor como torres y hay que valorar lo que significa no vaya a ser que empieces a construir la torre y y la abandones a medias viajas por por muchos países sobre todo en América Latina y bueno en África más en Asia igual y ves miles y miles de edificios que los empezaron y los dejaron a medias porque no calcularon el costo porque no tenían el presupuesto así muchos empiezan en discipulado en servicio a Dios y luego tiran la toalla porque no valorar lo que pide el maestro para seguir siendo nuestro maestro o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 no tienes la valoración de que vas a ir a una guerra espiritual contra multitud de ejércitos principados potestades comandadores diabólicos huestes de maldad que van a hacer la guerra contra ti como están haciendo desde el principio de 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 la formación del pueblo escogido en Israel por Dios a través de Abraham y de la iglesia por Jesucristo y sigue haciendo hoy y hay ahí cada vez más hermanos que en esa guerra acaban siendo mártires esto es tremendo lo que está pasando por ejemplo en Sudáfrica y en en Sudáfrica entraron hace unos días en nuestra comunidad con machetes y hirieron a varios de nuestros jóvenes no mataron a ninguno gracias a Dios estoy hablando hace unos días pero en Burkina Faso hubo por la lliga islámica un montón de muertos gracias a Dios ninguno de nuestros jóvenes de nuestros misioneros pero sí que están matando cristianos todos los días en Nigeria y en otros muchos países porque Satanás no se no se cansa de robar matar y destruir y porque Dios también permite el quebrantamiento para que la iglesia recupere una vida espiritual consagrada y una vida de oración de sacrificio de entrera y si no puede hacer frente cuando el otro está todavía lejos el enemigo le envía una embajada y le pide condiciones de paz esos son los que se rinden y piden condiciones de paz pero nosotros no así pues cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a cuánto? ¿a cuánto? a todo lo que posee no puede ser mi discípulo cuando yo les pregunto a los pastores esto explíquemelo deme una interpretación ¿qué quieres decir? ¿hay alguna posibilidad? no puede ser no puede ser es una tragedia ver multitud de pastores que se compran autos de lujo y se construyen casas de lujo y mandan sus hijos a universidades caras para que allí se pierdan y se hagan mundanos para que tengan títulos mundanos para ganar dinero en lugar de ser siervos de Dios y luego la gran tragedia de que muchos de ellos se vuelven homosexuales lesbianas o se casan y se divorcian o abortan o bueno pues se pierden en el mundo y le dan la espalda a Dios para irse corriendo hacia el infierno terrible así que tenemos bien claro además que ese costo es baratísimo comparable con lo que ha pagado Cristo por nosotros para comprarnos ¿cuánto ha pagado? ¿qué le hemos costado nosotros a Jesucristo para comprarnos para redimirnos rescatarnos del infierno que merecíamos rescatarnos de las garras de Satanás de la esclavitud del pecado y de ser ciudadanos de este mundo podrido ¿cuánto pagó Jesús? ya lo sabéis con sus sufrimientos martirio terrible y con su vida y encima haciéndose culpable y sufriendo que el Padre mirara a otro lugar a otro lado y le abandonara para llevar el abandono que teníamos nosotros delante del Padre porque no podíamos acercarnos nadie a Dios para eso vino a Jesucristo nadie viene al Padre si no es por mí y dijo pero tenía que sufrir el castigo que nosotros merecíamos el castigo de nuestra paz fue sobre él dice la profecía de Isaías 53 y entre los castigos el más terrible es el abandono de Dios la condenación implicará la mayor tragedia nunca nunca tener relación con Dios solo con los demonios y con los condenados por la eternidad menuda expectativa cuando Dios es maravilloso ¿no? así que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo ¿no? y bueno por eso el gran milagro del Pentecostés ¿cuál fue? cuando yo pregunto a muchos especialmente los pentecostales ¿cuál fue el milagro el gran milagro del Pentecostés? porque claro ahí estaban acobardados escondidos en el aposiento alto de 500 ya solo quedaban 120 esperando el cumplimiento de la promesa del Padre de recibir poder de lo alto el bautismo del Espíritu Santo 50 días después después de la Pascua es el Pentecostés hasta que llegó ese día y entonces sonó un viento recio tremendo señal de la manifestación divina y se posaron lenguas de fuego sobre sus cabezas y fueron llenos del Espíritu Santo y lo primero pasaron de ser unos cobardes por miedo a perder la vida porque estaban escondidos a salir como loco sin miedo a nada ni a nadie menudo cambio para empezar ese fue el gran milagro no ese fue uno de los grandes milagros pero el más grande milagro es lo que dice Hechos 2 y es lo que muchos no quieren experimentar y que nosotros hemos tenido la gracia de experimentarlo hace 40 años y que ha supuesto después una bendición inmensa en la provisión en el cuidado a la protección de Dios para nosotros y para el mundo y dice así Hechos 2 44 y 45 todos los que habían creído estaban juntos el milagro de la unidad también y tenían en común ¿cuánto? ¿y tenían en común qué? todas las cosas ¿claro? compartirlo todo pero es tremenda la bendición que eso supone pero claro compartir todo significa no tener nada propio ¿pero qué es el amor? no busca lo suyo no busca lo suyo no tiene nada propio todo es de Dios y de todos ese es el gran milagro y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno justicia distributiva fuera propiedad privada y así mira por donde según la necesidad de cada uno ahora vamos a leer en otro texto versículos capítulo 4 32 a 35 que de esa forma no había ningún indigente no había ningún pobre no había ningún necesitado nosotros lo sabemos bien los que vivimos de esta manera intentando con la ayuda del Señor y ayudándonos unos a otros de recuperar el original de la iglesia de Cristo que no queremos que no queremos o que eso sirva de obligación a nadie no tiene que ser de corazón voluntario porque Dios no quiere que hagamos nada por fuerza obligados quiere que lo hagamos por amor no acepta ninguna otra manera por amor a él por gratitud y por la liberación tan maravillosa de vivir en esa santa generosidad en esa renuncia en esa libertad de no tener posesiones que nos posean y así dice Hechos 4 32 a 35 vengan ustedes a mi casa y verán que así se vive en nuestra en nuestra comunidad ahí está mi nieto Miquel que vive en mi casa con su esposa ahí está mi suegra con 95 años en mi casa ahí está mi hermana con 74 ahí estamos mi mujer y yo pero luego además vivimos en un rancho con otras muchas casas 120 personas compartiéndolo todo pero en el corazón del hombre es lo mío mío y lo tuyo si puedo también mío esta es la realidad y claro es triste que algunos religiosos vienen a nuestro ministerio pensando que van a ser siervos siervos ministros y quieren establecer el sistema que trajeron de una vida religiosa y quieren tener su auto mi auto yo no tengo auto el auto mío lo usan los demás y está a nombre de la institución ninguno de nosotros tenemos auto propio y la casa donde vivimos es de la institución y todo es común que bueno ese sentido de propiedad es terrible llevo esto porque hemos tenido un problema especial con alguien que no ha entendido lo que es este ministerio y que no ha tomado ejemplo de que en este ministerio por la gracia de Dios mi esposa y yo vendimos nuestra casa en Vitoria nos dieron 40 millones hace 30 y tantos años y los dimos hasta la última peseta y eso entró en la comunidad y con eso compramos una finca donde ahora vivimos 120 que está a nombre de la comunidad tuve tres herencias y las íntegras porque no necesito nada porque teniendo sustento y abrigo teniendo donde alojarte bien sin lujos pero por gracia vivimos bien y cama comida y ropa y y si necesitas auto señor te da todo lo que necesitas para que más para que tenerlo a mi nombre ustedes creen que si las propiedades que hemos comprado en este ministerio las hubiera puesto a mi nombre existiría este ministerio de ninguna manera están a nombre de más de 100 fundaciones por el mundo y que además tienen claramente esa idiosincrasia que vengo de argentina remar argentina tendrá unas 40 propiedades por lo menos a nombre de remar argentina no son de vías ni del ni del pastor general y así por todos los países y tendrá remar argentina pues no lo sé si 200 vehículos a nombre de remar argentina y en españa tenemos no sé si 650 700 vehículos a nombre de remar España no son propiedad individual esa es la gozada de la colectividad que no es comunismo no es comunión es como comunidad en el amor de Cristo es verdadera hermandad verdadera familia porque claro que tragedia se vive hoy hoy vive en familias en la que el hermano tiene su ropa es suya y no la toca el otro hermano que ni se le ocurra porque hay hay pelea o viceversa sobre todo las chicas las mujeres ay no me toques mi ropa no se te ocurra mis cosas mis cosas tus cosas este es el egoísmo y que bueno que Jesús quita eso para que disfrutemos compartiendo con los que lo necesitan a lo mejor más que nosotros y es una tragedia que el Señor nos da esa gracia y que hemos dado ese testimonio de renuncia total y muchos vienen y se aprovechan claramente de esta generosidad pero no aprenden la lección no la aprenden y quieren incluso hacernos cambiar de idea no mire si usted no está de acuerdo con la forma de vida que nosotros tenemos no hace falta que viva con nosotros usted puede seguir yendo al culto lo que quiera pero respete nuestra decisión amén amén porque es voluntaria porque es gozosa porque es agradable a Dios y porque produce fruto abundante y salva a multitudes socorre auxilia a multitudes lo cual no existiría en ese individualismo de lo mío mío y lo de Dios también mío y los demás si puedo también y dice así tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según que según su necesidad queridos hermanos este es el evangelio que Jesucristo puso en práctica en la iglesia original dando testimonio de que él vivía con sus discípulos comía con ellos dormía junto a ellos caminaba con ellos y no construyó ningún templo como se llama ahora que es terrible vengo todavía de Sudamérica y digo a los evangélicos como llaman ustedes templo a este edificio no puede ser no es es que se olvidan de lo que dice la palabra de Dios que lugar me haréis para habitar que edificio me construiréis para habitar yo quiero habitar en los corazones él quiere que nosotros seamos templos del Espíritu Santo la iglesia son los redimidos somos los rescatados por Cristo las personas no lugares lugares podrán ser más o menos cómodos pero llamarlos templos así son las religiones que dan prioridad a templos a ritos y que gastan casi todos casi todos los recursos en esa manera y luego no queda nada para los pobres ¿no? y que hermoso poder vivir en esta gracia de Dios porque te digo de verdad hace falta gracia para aceptar con gozo y con alegría el que sea todo que todo es de Cristo y renunciar y decir señor ahí lo tienes y luego resulta que viene Dios y a los discípulos que le preguntaron señor nosotros que hemos renunciado a casa familia etcétera ¿qué tendremos? y Jesús les dijo cien veces más aquí y la vida eterna resulta que nosotros vendimos nuestra casa ahora viajo por el mundo y tenemos cientos y cientos de casas que no sé serán ya más de mil probablemente que no son nuestras pero que las podemos disfrutar cuando queramos que es importante que estén que el título esté a tu nombre para agarrar mío esto es mío o que puedas disfrutar de las bendiciones de Dios y que además de disfrutar tú puedas disfrutar tus hermanos en la fe y los necesitados que no tienen donde vivir merece la pena porque si el grano de trigo cae a la tierra y muere lleva mucho fruto pero si no muere por egoísta por individualista porque no quiere sacrificarse no quiere renunciar a vivir para sí mismo pues se queda solo que hermoso es poder escoger esa bendita muerte al yo al yo canalla al yo implacable ese yo ese ego que es nuestro peor enemigo cierra tus ojos ahí donde estás estás dispuesto a pedirle al Señor que te dé la gracia para pagar este precio para ser un buen discípulo y hacerlo con alegría con gozo y no hacer tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen y ladrones miran y hurtan sino tesoro en el cielo ponerlo todo en las manos del Señor que lo guarda muy bien y que lo multiplica y que después nos provee y nos enseña a vivir por fe confiando en él que es Yahweh Jiré nuestro pastor dueño y señor de todo que por fe nos hace vivir diciendo Jesucristo es mi pastor nada me falta cubre mis necesidades y me siento gozoso de que incluso me hace desbordar para satisfacer las necesidades de mi cuerpo alma y espíritu y para dar a rabiar a multitud de necesitados yo quiero seguir viviendo así hasta que me lleves de este mundo no tener tesoros aquí en la tierra sino que tú seas nuestro tesoro no tener perlas sino que tú seas nuestra perla preciosa y consagrar consagrados a ti para que tú reines de verdad en nosotros y se haga tu voluntad y no la nuestra y no los sentimientos la de los sentimientos la voluntad de Cristo que es perfecta quieres pagar ese precio con ayuda al Señor y hacerlo con gozo ponte de pie conmigo para decirle Señor yo quiero servirte con todo mi corazón yo quiero Señor entregarme por completo a ti ponerlo todo en tus manos reconocer que todo te pertenece que todo es tuyo que no tenemos nada en este mundo que hemos venido desnudos y nos vamos a ir desnudos no nos vamos a llevar nada terrenal por qué atesorar por qué guardar si resulta que hoy puedes llamar a tu presencia al avaro y todo lo que ha atesorado de quien será como el Señor dice en la parábola del rico y Lázaro o del del rico y sensato hermanos míos que hermoso Padre es saber que estamos en tus manos que eres el Padre perfecto y que podemos confiar plenamente en ti enos aquí Señor danos esa gracia de vivir en esta preciosa libertad absoluta generosidad de tu amor y no aferrarnos a nada terrenal porque somos tuyos completamente tuyos úsanos Padre para establecer tu reino y tu justicia para bendecir a multitudes y liberarlos del individualismo del amor al dinero y al mundo úsanos Padre como testimonios de ser parte de tu iglesia original que es la la que dejaste fundada y que es la que sigues amando porque no te equivocaste enos aquí Señor reina en nosotros para la gloria de Cristo amén 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 Gracias por ver el video.